El Pueblo comenzó a recorrer en el grupo Mábales de la Puebla y Comen con la aventura de la fecha del año 8 de 2012 en Comen, estamos con dos de la lanza haciendo el recorrido, como pueden ver, atravesando todo lo que les falta y todo lo que les falta y todo lo que les falta y todo lo que les falta camino hacia el Pueblo a su alrededor fue algo que se levantó el espectáculo de Inglaterra en 4 años